Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un vídeo de presentación para mi nuevo canal de YouTube donde les estaré mostrando contenido de jardinería, decoración y manualidades. Bueno, el contenido será muy sencillo, ya que no soy una experta de jardinería, ni mucho menos. Simplemente será contenido sobre mi experiencia personal con las plantas en especial cactus y suculentas y sobre cómo las cultivo en el pequeño espacio que tengo en mi balcón ya que vivo en un piso o departamento o apartamento, como le llamen, depende de dónde viva. Bueno, también les estaré dando pequeños tips de decoración básicamente sobre cómo decorar el jardín o cómo ponerlo bonito como aprovechar espacios si tenéis un jardín pequeñito o si, como en mi caso, tenéis que aprovechar y sacarle el máximo posible a vuestro balcón. y también les estaré dando vídeos de manualidades para enseñarles a aprovechar, a reciclar cosas para encontrar el jardín. Como por ejemplo, macetas. Esta en particular es una maceta de plástico de las que vienen en las plantas de nuestro vivero o alguna que nos regalan de una floristería y bueno, yo como no me gustaba ni me combina con mi balcón, con mi jardín y el estilo que tengo en la decoración de mi jardín bueno, la he redecorado con tapones de corcho y si no, estas otras que también son de plástico y están decoradas con la técnica de decoupage entonces, bueno les estaré haciendo pequeños videitos donde les enseñaré a hacer estas macetas y otras tantas cositas. Bueno, como les dije al principio es un pequeño vídeo de presentación nada más esta vez no les enseñaré nada si les interesa el contenido de lo que voy a aplicar en mi canal les agradecería que me sigan que se suscriban tanto al canal de YouTube como a mis cuentas de Facebook e Instagram Kummelens Suculentas y que le ven a la campanita y bueno, eso es todo por hoy muchas gracias bienvenidos a todos y cuídense mucho un beso muy grande adiós